hola qué tal amigos de Zona Backline bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de youtube entrevistas musicales y mucho más mi querido Rickson quién estamos hoy estamos con radical riff desde Oaxaca como se llama guajuapan de León chavos primero que nada gracias por estar acá en Zona Backline que vienen desde muy lejos y antes de que hablemos de todo esto que se presente cada uno que toquen en la banda por favor soy Daniel Quiroz toco guitarra y soy voz principal baterías Daniel RG bajo un power trio con mucha fuerza con mucho punch que ya vamos a escuchar ahorita totalmente en vivo y tenemos un rato ya de no tener una alineación de tres personas ya que iba un ratote 8 sesiones me parece pero no habíamos tenido ya un power trio creo que es el primer power trio acá arriba ya en el estudio como tal así es así es están ustedes inaugurando el power trio acá por favor ahora sí la pregunta de cajón quién es radical riff cuéntenle la banda por favor bueno pues radical riff es una banda no de tres amigos que tocaban covers y pues poco a poco como pero buscando la forma de cosa de tener su propio sonido su sello o sea ya no tener es estar tocando covers no sino algo más único y propio sí sí fue complicado salir de la onda de estar haciendo covers a buscar la esencia de ya como tal formó una banda ustedes tres de ya consolidar algo fue complicado crear esa esencia pues yo siento que no tanto la verdad este podrían decir muchos que sí pero yo creo que no debido a que nos llevamos bien y desde que tocamos nosotros tres que siempre hemos como ensamblado la canción muy rápido o nos gusta empezar una cosa y seguir 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 y así crear una canción la química ha funcionado muy bien aparte es como una perdón daniel es como una relación a distancia no es como tener tres novias aquí no cuenten a la banda nunca me ha pasado pero a mí tampoco cuéntenle a la gente cómo es esto porque tú 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 dan y estás en puebla no tú en el perdón estás en oaxaca y tú estás acá en el df este dan y también cómo es esto de hacer música larga distancia me remonta películas así que ensayan por skype que es meramente imposible pero me remonta estas películas cómo le hacen pues pues básicamente utilizamos lo que es whatsapp y cada uno bueno el que hace las ideas principales es es daniel él nos manda la base en en guitarra acústica y cada uno pues ya diciendo no aquí creo que queda este arreglo puedes meter esto y así y así lo vamos ensamblando como que cada quien mandando su parte imaginándosela como crítica literalmente la tecnología es lo que les ayuda a poder hacer una banda distancia te imaginaste que iba a ver a una banda distancia no la verdad es como me quedé así como neta tú no lo sabías no me acabo de enterar pero si me quedé así no mano o sea la verdad es que ahorita lo van a ver en los musicales que no suenan como una banda que no sea así como virtualmente el pedo suena como si estuvieran los tres en un mismo lugar siempre ensayando la banda normal exacto la magia esa es la magia hay un disco están grabando que hay ahorita este llevamos muy poco tiempo produciendo nuestras canciones bueno haciendo canciones propias y de hecho estamos como sacando algunas canciones ahorita ya está el disco por ahí y ahorita estamos por ahí en junio ya entonces el disco ya está físico sólo que recuerden que grabamos esto un poquito antes y se está cocinando todavía ahorita no pero para la gente que quiera pues tener el disco ya puede ir a sus redes sociales y pedirlo cómo va a estar todo esto pues por el momento pensamos o sea lo que después de esto que ya tengo tengamos físico por ahí por junio como dices nuestra idea es empezar a abrirnos paso en toquines y empezamos a distribuir un poco ya después pensamos tal vez este no sé en tiendas virtuales tal vez a meter las rolas y ahí pero pues sería después pero ahorita no tenemos todavía como fijo el decir el disco va a estar acá 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 claro pero las canciones van a estar en nuestras redes o sea sí van a estar definitivamente van a estar y tal vez puedes pero perdón este está chingón güey porque van a hacer difusión en tres localidades diferentes o sea muchas bandas nada más es en el df ya ese chingón no y aquí son tres estados diferentes que la verdad para el punch para toda esta onda de darse a conocer que la banda los escuche está perrón no aparte de que cada quien ya supongo que donde viven tendrán ahí como que mira vamos a este lugar a tocar no pues que bueno en puebla o sea si aparte cada uno puede conseguir lugares en cada zona no eso está muy chingón se dividen en tres literalmente la banda y tal vez ahorita ya puede ser que estén ahí por tiendas digitales spotify y todo esto que te parece mi querido rey si nos vamos al primer musical cuál fue la primera rolita que se aventaron se llama quiero ver vamos a escuchar esta rolota quiero ver de radical riff amigos y regresamos a zona para que un fuerte aplauso para ellos qué tal nosotros somos radical riff esto es quiero ver estamos en zona backline quiero ver quiero ver el sol caer quédate conmigo otra vez conmigo yo yo y yo Caminar al final de tu piel Y mirar a través de tu piel Y si te digo que no tengo nada, solo me Y si te digo que no queda nada, no hay por qué Quiero ver el sol caer de tus pies Quédate conmigo otra vez Quédate conmigo otra vez Y si te digo que no tengo nada, solo me Y si te digo que no queda nada, no hay por qué Y si te digo que no tengo nada, no hay por qué Y si te digo que no tengo nada, no hay por qué Y si te digo que no hay por qué Y si te digo que no hay por qué Y si te digo que no hay por qué Entonces chicos, la dinámica se trata de que le ponen el tema, se pone el teléfono aquí El que está jugando, el que está participando su turno, no va a ver la palabra Los demás le tienen que decir cosas, indicios para que adivinen Si adivina, le vas a hacer hacia arriba con el teléfono y si no sabes de plano, pues le das hacia abajo Y te pasa la siguiente Al final vamos a ver quién tuvo más aciertos e incorrectas Para ver quién pierde videojuegos Muy bien, lo seleccionas y te lo pones en la cabeza de manera horizontal luego, ok Ustedes le van a dar pilo para que él lo adivine Así es, muy bien Así que si pierdes va a ser culpa de ellos, porque no te dan buenas pistas Así es No puedes verlo Ok Y empezamos 1-0 Muy bien, yo no conozco ese juego No, entonces hacia abajo Hacia abajo Muy bien Ese si lo conozco, pero nosotros no podemos ayudar Si, si, si Si podemos ayudar Si, si No, es este No, otro, otro Vamos a aprovechar el tiempo Hacia abajo Muy bien Este juego acaba de salir, lo convirtieron como de la edad primitiva Cuando son cavernícolas y todo esto Hay como 4 juegos ya de esta franquicia ¿Me podemos dar como pistas? Si, si Casas Animales Casas Animales Ajá, Casas Animales en el último Es como Turok, pero ya más reciente Ajá, como un Tomb Raider en primera persona, más o menos Tiene un peinado punk No, entonces ya, si no sabes, bájale para pasar la otra Tienes 8 segundos, no ha sido contestable Ok, no, shooter Shooter, con preferencia de Halo directa ¿El Call of Duty? Sí, sí, sí Ahí está, y ya acabó Vamos a ver tu resultado, Dani No quiero que él pierda, güey, un buen peinado, güey Dani tuvo 3 malas y una buena, nada más, Dani Era Dirt, la número 1, la segunda era Dota y la 3 era Far Cry Dirt sí lo conocía Dirt sí lo conocía, es que yo no lo conocía, Dani No, 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 no Muy bien, entonces, por favor Yo más tengo Super Nintendo, entonces Tu turno, por favor Exacto Me quedé con el Family Sega, nada más Vamos a ver qué elige el bueno de ahí Países Países eligió, muy bien, entonces Cuidadín con los países Aquí vamos a ver qué tan bueno es la geografía Bueno, más bien ellos También queda ahí Este... Quesos y relojes Este, sí, Daíez y Varjimovich ¿Farís? No, no, no ¿Estrania? Su bandera es roja con blanco, tiene una cruz Roja con blanco, sí, una cruz Si no sabes, hacia abajo La película de animalitos Un león, un hipopótamo, una alquirafa Cinguinos locos, psicópatas Cinguinos locos, sí Es una isla Es The Dreamworks Ah, Madagascar Sí, sí Muy bien Están empatados, caray Los koalas No, no, no Parecido, parecido Por ahí va Austria ¿Diste qué dice? ¿No? ¿Qué hay ahí? ¿No? Es azul con amarillo, ¿no? Creo que es su bandera Igual es su gran cruz No, usan suecos Pues está pegado a Holanda A Holanda, sí Si no, pues ya pasa, mejor Este, a ver Este, ay, son muy buenos en el fútbol últimamente México Se ha acabo el tiempo Vamos a ver Odey tuvo dos buenas y dos malas Va ganando solito Odey Muy bien, eligió superhéroes Ahí sí lo ven, ¿no? Así como está Este, Avengers El que tiene Más guis Flechas Con flechas Oh, ¿Green Arrow? No No, ese es Dizzy Comet Este, ojo de la tón Sí, ándale Sí, hacia arriba Bien Este, sí Hacia la cámara, por favor Este Acaba de salir Acaba de salir su película Es el nuevo mame de la gente Rojo Sí, Rojo ¿Flash? No Acaba de salir Es de DC Versión R No, es de Marvel Es de Marvel Rojo, rojo Es de Marvel Es de Marvel Es de Marvel Es de Marvel Ok, ya está La aplicación Es de la Liga de la Justicia ¿Nadie lo quiere? No Es el más culero de todos No, no, no Hay otro Tiene un trinche Sí Qué pedo con la aplicación Te está trolleando Ah, está Es de Marvel Superhéroe Superhéroe Yajin Goku Sí, sí, sí Quiero saber que se pudiera un superhéroe Pero tampoco, güey Muy bien Vamos a ver Pues creo que fue el mejor Este Gany en la voz Yo no sé ¿Puedo perder? No, no, no Cinco buenas Y ninguna mala Güey No falló en ninguna Hay una de dos Okodei se aviente una Bueno, ya diles el castigo Para que sepan Sí, dame una prima de prima Prima de decirles Okodei nada más se lo haga O Uno cada quien Uno cada quien ¿Tú qué avienzas? ¿Tú qué avienzas? ¿Tú te sientes Interpretado? ¿Tú sabes? ¿Sí? Sí, son todos con agua Muy bien, muy bien Pues el castigo son Estos pequeños frijolitos Ah, cabrón De sabores buenos Y sabores malos ¿No? Les vamos a decir Hay unos sabores Que son de huevo roto Vómito Basura Este ¿Cómo se llama? Zorrillo Los buenos son de licor Coco Pera Lima Y de palomitas Caramelo Cosas así Hay buenos y malos O sea, el zorrillo está asado Esperemos que sí Esperemos que Greenpeace, güey No, no Empezamos de este lado, ¿no? A mí que era rico Leerlo de todo mundo No huele a nada Sí, no huele a nada Hay que tener libre el acceso A la biblioteca Empezamos de este lado Le tocó un color verde Entonces puede ser de lima O de moco De este lado ¿Qué color es? Amarillo, ahí, blanquezco Puede ser ¿Qué he escuchado perder? O palomitas de maíz De caramelo De este lado es ¿Color qué? ¿Negro, zorrillo o licor? Zorrillo creo que es de los más fuertes Yo ya los he probado todos, muchachos Y esos dos de allá Los malos saben de la verga El de moco no sabe tan color Ok, muy bien Empezamos de este lado Empezamos de este lado, Dani, por favor Al principio sabe a nada No, me tocó lima Definitivamente ¿Sí? Champion Champion Vamos desde el otro lado ¿Y el uso de ahí, por favor? Cuidadín, quieto Mastícalo, mastícalo de ahí, por favor Para saber Palomitas Palomitas Nunca había pasado Que se sacara bueno Sí, vamos a ver Se me hace por probabilidad Ese debe ser malo Sí, por probabilidad Dani, entonces Palomitas Abres paso ahí Ese del zorrillo es La locura El zorrillo Puedes pasar al baño, Dani Puedes pasar al baño Está muy culero Súplalo Súplalo No, no, no Súplalo No, no, no Súplalo No, no, no Súplalo Está bien Ya me llegó Ya me llegó Ya me llegó Ya me llegó Ok, güey, chicos Un fuerte aplauso Es que me ocurrió cuando yo me lo comí Sabe horrible Bueno, amigos, ya volvimos Dani, pues cuéntate tu experiencia Mencioné que campeón porque no lo escupió ni nada Yo lo hubiera escupido en ese momento A todos nosotros que se los hace vomitar Al principio sabe rico, bro Pero ya después coge Gente, no coma zorrillo, ¿no? Horrible Bueno, que muy bien, chavos Gracias por el tres desmadre Un fuerte aplauso para el rey Es una de las dinámicas más fuertes que tenemos aquí Y Radical, pues la pasó, la verdad Como con los grandes, caray La verdad, es que sí Por favor, redes sociales, chavos Ahí para que la gente los cheque En Facebook aparecemos como Radical Reef Y en YouTube Nuestro canal igual es Radical Reef Ok, de todos modos estuvieron apareciendo acá las plecas Para que los vean a checar Y si no, en la caja de descripción Están los links directos Para que chequen sus redes sociales Escuchen más de ellos Ya tienen un disco, chavos Igual pueden pedirlo ahí por las tiendas Por Facebook Sí, sí, sí Voy a ver Ok Muy bien, apoyen Ya saben a la música independiente Y de calidad muy chingón Radical Reef Les gustó el éxito del mundo, de verdad Y mi querido Reef ¿Qué deben hacer si quieren aparecer acá? Comerse un fricón No mames No, 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 no Mandar un correo a Sonabaglain.com O un mensaje por Facebook.com Diagonal Sonabaglain Y les contestamos de volada Todas nuestras redes sociales Están en la caja de descripción Y estuvieron apareciendo unas acá Y siguen apareciendo Ya saben Apoyando a la música independiente También no se olviden Suscribir al canal de YouTube Dándole clic en el botón de acá abajo Le dan ahí suscribirse Y les va a avisar Cada que subimos un nuevo programa Muy bien Cada jueves, ¿no mi querido Reef? Éxito de verdad Radical Reef Y que sigan haciendo a distancia Y esperemos que después Ya puedan hacerlo Pues como tal Una banda normal Un fuerte aplauso para Dispidora Amigos Allí estuvo la sesión En Sonabaglain Hasta la próxima